Este 14 de febrero los hondureños que no aprovecharon el plazo para reinscribirse para renovar su permiso de protección temporal conocido como TPS ya no podrán hacerlo. Estados Unidos extendió por seis meses más el TPS para 57.000 hondureños quedando establecido que culminaría el próximo 5 de julio. Ante lo cual las autoridades hondureñas adelantan conversaciones para pedir una nueva extensión por 18 meses más presentando todos los fundamentos sobre la importancia del TPS para los hondureños en los Estados Unidos según confirmó la Cancillería. En el caso de El Salvador ya se elevó a 21.627 el número de salvadoreños que se han reinscrito en el TPS en los 16 consulados y en la Embajada de El Salvador en Washington. Los últimos días los consulados salvadoreños trabajan a máxima capacidad en jornadas extraordinarias y de fines de semana atendiendo a más de 300 beneficiarios del TPS al día. En la red consular de El Salvador se brinda apoyo y asesoría a los beneficiarios para que completen de la mejor manera los formularios y presenten eficazmente los requisitos para su reinscripción. El 18 de enero pasado el Departamento de Seguridad Nacional dio 60 días de plazo para que los salvadoreños se reinscriban en el TPS que para ellos finaliza el 9 de marzo de 2019. A pesar de la cifra de trámites atendidos por la red consular salvadoreña en Estados Unidos no se ha determinado la cifra real de reinscritos por parte del Servicio de Ciudadanía e Inmigración Norteamericano. ¡Gracias!